La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias Señor por reunirnos nuevamente alrededor de esta mesa le ofrecemos nuestra comida fruto de la tierra del trabajo humano de ti recibimos y a ti y a ti te la presentamos Amén Amén